¡Vamos con un poquito de ciencia, Dolph! Yo sé que tú eres muy fan de la ciencia, no por nada tienes estudios de ingeniería química, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Es así? ¿No? Sí, 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 lo he estudiado. Hace ya algún año. Bueno, da igual, eso se queda para toda la vida. Bien, pues hoy te vamos a enseñar una tecnología sensacional que es la tecnología... Espera, no le dé la espalda a Pablo que no lo veo. ¡Qué queda! Es tan pequeñito, vamos a dejarle en medio... A ver, un momento le digo... No le digo nada, ¿sabes cuándo? ¿Sí? ¿Ha ido? ¿Vale, Fausto? Pablo, para que te... Cuando vas por la carretera y hay un camión, pues igual me he quedado yo, no me voy a dormir. Y como te decía, traemos una tecnología sensacional que es tecnología de ultrasonidos. Vamos a ver cosas increíbles que se pueden hacer con los ultrasonidos y que tendrán aplicaciones en un futuro muy cercano, por ejemplo, en el mundo de la medicina. Y para ello hemos traído al rey de los ultrasonidos, que es un profesor de la Universidad Pública de Navarra. Cortísimo aplauso para Asier Marzo. ¡Bien! 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 Asier nos ha traído estas maravillas y vamos a empezar con levitación ultrasonica, ¿no, Asier? Eso es. ¡Asier! Tenemos un montón de altavoces, 256, son muy chiquititos y están todos emitiendo a 40 kHz, es por lo que no podemos oír nada. Están creando ondas estacionarias y en los nodos atrapan a las partículas. Para que veáis que no hay ningún hilo ni nada. Eso está flotando en el aire. Sí, sí, sí. Asier, estoy flipando. De hecho, me faltan de poner dos más. Quería poner ocho, tenemos seis, voy a poner dos más. Perfecto, así lo ve la gente perfectamente. Está el kilo de hercio barato ahora mismo. Está una y nos falta. Tienen como una vibracióncilla, ¿no? Mora un montón. Eso es que estoy nervioso. No pasa nada, no te preocupes. Perfecto. ¡Oh, muy guay! ¡Bien, bien! Tan solo con ultrasonidos, no hay ningún tipo de truco. Así es, si quieres, pasa la pinza para que la gente vea que no hay ningún tipo de hilo. Que es tan solo con ultrasonidos. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este ordenador, controlar la cosa que emite cada altavoz para poder mover las partículas. Entonces ahora deberían de ir todas hacia abajo. ¡Mira, mira, mira! Bueno, 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 bueno. Movemos un poco hacia la izquierda, pero bueno, estas son cosas que ya se habían hecho antes, incluso las habíamos enseñado aquí. Lo que tiene de diferente este sistema es que nos permite controlar las partículas de forma individual. Puedes mover cada una. Eso es. Si queremos, podemos decir, oye, las partículas que están en los lados, que suban para arriba. Vamos a mover todas un poco hacia abajo. Pero así es, macho, eres un genio. Y, por ejemplo, vamos a juntar todas en el centro. Las de ese lado ya estarían. Ahora movemos las del otro lado. Increíble. Y no sé si veis que hemos hecho un pequeño cubo. Nos ha quedado un poco deforme. Lo voy a ajustar un poco más. Voy a separar uno de los lados. Sí. Claro, cada una de las bolitas sería el vértice. Sí, eso es, de un cuadrado, de un cubo. Qué bueno. Entonces, ahora tenemos un cubo hecho con las partículas. Y como podemos controlar cada una de forma independiente, podemos hacer como si fuera una imagen 3D. Vamos a rotarlas. Ah, vas a girar el cubo. Voy a seleccionar todos. Entonces, las vamos a girar primero en este eje. Ah, qué bueno. Y ahora en el otro eje. Ajá. ¡Guau! Brutal. Esto es una locura. Pero además es que va a tener una utilidad muy grande en medicina, ¿no? Eso es, porque ahora controlamos varias partículas y entonces podemos no solo controlar la posición, sino también la orientación de objetos pequeños que estén dentro de nuestro cuerpo. Tenemos ultrasonido viajando por el aire, pero el ultrasonido aún viaja mejor dentro de nuestro cuerpo. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, si tenemos una piedra en el riñón, nosotros podríamos mover esa piedra en el riñón a través de ultrasonido. Exacto. O si, por ejemplo, hay que hacer una operación quirúrgica porque hay que coser o mover algo, si te insertan una aguja chiquitita, podrías agarrar esa aguja chiquitita y no solo controlar su posición, sino también su orientación. Como habéis visto. O sea, apelaciones por dentro. Una piedra o un tumor también. También con los tumores va a ser algo muy útil. O sea, que no solamente estamos viendo algo mágico, sino que es algo... Ahora, se han caído todas. Ha desconectado y ha tomado... Porque ahora vamos a ver cómo se focaliza el ultrasonido. Mucha gente dirá, oye, a mí esto que no me lo pongan en el cuerpo, ¿no? Toda esa energía ultrasonica. Pero digamos, no tengáis miedo, porque el ultrasonido no es peligroso si no lo focalizamos. ¿Vale? Entonces, voy a poner esta caja con serrín aquí. Sí. Aunque parezca que no estamos haciendo nada, todos estos altavoces de arriba están emitiendo a la vez, pero todos a la misma vez. Entonces, ahora, para focalizar, vamos a retrasar unos más que otros. Por ejemplo, digo, oye, quiero focalizar ahí arriba. ¿Le daré al ordenador? En un punto solo. Exacto. ¡Ahí va! Y se han calculado cómo retrasar cada altavoz para que las ondas lleguen al mismo punto a la vez. O sea, que esto sería lo que pasaría en el riñón. Lo que vas a hacer es, con los altavoces, hacer un dibujo ahí. Exacto. Ahora, en vez de focalizar en un punto, voy a mover este punto focal y a ver si puedo dibujar algo. Es sonido, ¿eh? O sea, que me puedo hacer un dibujo en el riñón, si yo quiero, claro. Tatuaje interior. Qué guay, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Cómo lo fliparían, no? Los médicos. Te van a hacer una gastroscopia y de repente tienen la capilla Sistina ahí metida. Bueno, estás ahí haciendo una obra de arte. ¿Queréis que la ponga en la nariz? Sí, por favor. Sí, sí, ponle una nariz, por favor. El científico eres buenísimo, como dibujante. Bueno, no se puede tener todo. Es emocional.